Esto es una confirmación de un camino de crecimiento. Es un viejo proyecto que fue aprobado con mayorías especiales en la Junta Departamental y que genera una oportunidad de desarrollo muy fuerte para el departamento. Ya lo teníamos en aquella época con ese objetivo, ahora se le agrega zona franca, cosa que también va a haber un aporte adicional, ¿no? Para traer empresas a radicar en la zona, que trabajen para el mundo. Y es una confirmación de que Maldonado está en una etapa de crecimiento, ¿no? Acá hay una obra de 30 meses y después hay un trabajo permanente, ¿no? Acá van a trabajar mucha gente todo el año. Eso trae jóvenes a vivir, gente con intelecto, con familia, familias jóvenes. Crecimiento para el departamento, sin duda. Y la empresa es una empresa seria que ha triunfado ya, que tiene experiencia a nivel nacional y que tuvo todo respaldo del gobierno departamental y del gobierno nacional. Así que estamos contentos con esto, ¿no? Porque uno soñó hace un tiempo que podían pasar estas cosas y estas concreciones son importantísimas, ¿no? El intendente destacó la presencia del doctor Darío Pérez. ¿Para qué? Tengo dos orejas, por un lado escucho, a ver. Acá, dale, al mismo tiempo, ¿cómo es? Usted el otro día dijo, no, no voy a ir porque es momento de que empiecen a trabajar. ¿Fue como un pequeño tironcito de orejas? No, no. Me preguntaron si yo quería hablar y dije que no. Nosotros ya hicimos lo que teníamos que hacer, que era probar la obra. Y yo le dije que voy a ir, voy a hablar el día que inauguren. Eso fue lo que dije. Me parece que es lo importante. No, le preguntaba que usted destacó la presencia del doctor Darío Pérez, pero en lo que fue en su momento el apoyo en la votación en la junta departamental, cuando el sector de Darío Pérez también puso su voto para aprobar esta obra, ¿no? Sí, eso fue algo muy importante porque si no, no hubiera salido la obra. Esta obra precisaba 21 votos, el partido nacional tenía 16 y Cabildo aportó los otros 5 para poder hacer realidad esta obra. Esta obra, ¿no es cierto? Esta y otras. Hubo varias obras que fueron acompañadas de esa manera. Pero eso yo le recuerdo, que es importante recordar porque no se olvida, que esto fue algo que acordamos antes de las elecciones pasadas con el sector, con Darío Pérez. Y yo me acuerdo que le ofrecí mi apoyo si él ganaba para obras de estas características. Y él se comprometió también a darnos el apoyo, nos dimos la mano y cumplió. Cosa que me parece que es algo bien importante en el andar de la política. Y hoy tenemos una realidad, así que hay que agradecer. Fíjate, votó el sector de Cabildo y el partido nacional. El partido de Cabildo no votó esto. Contento por la inversión, contento por la cantidad de puestos de trabajo que se va a generar durante la construcción y posteriormente en las oficinas. Quiero salir un poco de este emprendimiento en particular. Una noticia que quizá no salió la suficiente difusión. Hace pocos días suscribimos con el Brasil un acuerdo, que entre otras cosas, además de hablar del arancel externo común, que era un interés de Brasil, de hablar de la flexibilización, que es un interés de primer orden para nuestro país, para negociar con el resto del mundo, estaba incluido o están incluidas las zonas francas. Que el Uruguay tenía que negociar algunas de ellas por un periodo. Ahora ingresan todas las zonas francas y con un periodo que no está determinado. Y eso es una muy buena cosa para que sigan llegando inversiones a nuestro país que de alguna manera pueden hacer exportación al vecino país de Brasil. Este emprendimiento, como otros que están surgiendo a lo largo y ancho del país, se ven beneficiados por esta oportunidad, con lo cual debería ser un incentivo mayor todavía para que lleguen inversiones a Uruguay, para que llegue trabajo al fin y al cabo. ¿Cuántas inversiones van a seguir llegando, presidente? Muy variadas, porque el Uruguay se está tratando de posicionar, y creo con éxito y no es nuevo, en el área tecnológica. Ustedes saben que los gigantes tecnológicos han puesto la mirada acá, que han puesto ya sus oficinas, que están trabajando. Ayer teníamos la noticia de Microsoft, como hemos tenido de otras industrias importantes. Y eso es una señal importante en este mundo globalizado, que se vive en un lugar, se trabaja en un lugar para el resto del mundo. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.